Una vez lo que pinto es como que existen verdes, son todas cuestiones imaginadas, plantas imaginarias. Bueno, me trato de enmarcar como en el arte contemporáneo, como en la vida contemporánea, como en los temas de hoy en día. A mí me gusta pintar la naturaleza y rescatar la belleza de la naturaleza, y lo bonita que es, lo sagrada, lo importante que son sus formas, sus animales, toda la vida, la vida de la naturaleza. Generalmente cuando pinto personajes están haciendo cosas súper sencillas, como contemplar, o como recoger frutos, esas cosas simples. El desplazamiento en murales es una pasarela que uno solamente camina por el lugar, es un pasillo. Se da la oportunidad de que están estos muros que están como esperando y la gente también quiere que la gente lo haga. Con los murales encuentro que igual como que uno trata como combatir, como el gris y la cuestión. Es como el paralelo urbano de todas estas maravillas naturales. En los bocetes ya hemos acordado que eran hacer piedras, cada una con distintos motivos. Traté de un orden coherente al caminar. Empieza como con tonos más cálidos, empieza como con los minerales, como montañas de arriba. Después hice unos valles, cambiando un poco la paleta de colores, así como de más cálido a más verdoso. Y este túnel que era súper inhóspito y como con el ruido de los camiones pasando todo el rato y la gente que tenía que pasar por ahí. Tratamos de hacer algo contrastando con eso, que eran mucha naturaleza y muchos colores. Un día se cortó la luz, me acuerdo. Como que el lugar era nuevo, entonces estaban haciendo unas pruebas. Unos gallos que estaban, no tenían nada que hacer, vinieron donde yo estaba y ahí se pusieron a pintar. Me ayudaron a rellenar las formas. Y después hubo otro día como más oficial, que vinieron 10 personas y todos agarraron un tarro y todos empezaron a avanzar. Y el resultado fue bueno, porque la gente, estaban todos felices como en la pasada, como antes de subir, miraban esto y decían como ¡ay qué lindo, qué chodores!